Yo sé que soy todo lo que aguanto Yo sé que pasé treinta y tanto Yo sé que saber no sé tanto También sé redimirme en el canto Yo sé que soy todo lo que aguanto Yo sé que pasé treinta y tanto Yo sé que saber no sé tanto También sé con quién cuento y con cuento Algunas cosas sé de este mundo vil Como que el cáncer de mi madre vino de Chernobyl Sé que no deberíais soportar ni un rato de maltrato Porque puede ser el primer indicio para un asesinato Sé que son evidencias del millonario en vivencias En la calle Resistencia mantengo mi residencia Sé que no deberíais enfocar por las apariencias Utilizad la conciencia, lo que te dé la experiencia También sé que la intriga produce dolor de barriga Que la esperanza alarga la vida pero la espera te castiga Yo sé que mi rap te cautiva, si estás receptiva Aumenta la capacidad transitiva en cada misiva Acción decisiva para la intuitiva Resurrección masiva desde aquí arriba Y sé que a cada paso surgen nuevas oportunidades y salidas Nuevas puertas para este pasillo que llamaremos vida Yo sé que soy todo lo que aguanto Yo sé que pasé treinta y tantos Yo sé que saber no sé tanto También sé redimirme en el canto Yo sé que soy todo lo que aguanto Yo sé que pasé treinta y tantos Yo sé que saber no sé tanto También sé con quien cuenta y con cuantos Dicen que también es triste y a veces mancha como el lodo Pero yo tengo amor y eso lo cambia todo Yo sé que es importante llevar una vida en equilibrio No puedes eludirlo o el tiempo te obligará a perseguirlo Yo sé que hay cosas interesantes en los libros Y nadie se libra de toda esta fibra Yo sé que debemos aprender, señoras y señores Del respeto de los gitanos por sus mayores Os desvelo que lo sé, todo de esta empresa Y también sé que vida y muerte comparten mesa No falla Además escribo esto con el boli que me regaló Soraya Yo sé que nueve de cada diez amenazas Vienen de nenazas Incapaces de darme caza Me preocupa más lo que pasa en Cisjordania o en Gaza Pero, sobre todo en mi casa ¿A ti qué coño te pasa? Yo sé que soy todo lo que aguanto Yo sé que pasé treinta y tantos Yo sé que saber no sé tanto También sé redimirme en el canto Yo sé que soy todo lo que aguanto Yo sé que pasé treinta y tantos Yo sé que saber no sé tanto También sé con quién cuento y con cuándo Yo sé que soy dialogante hasta el aburrimiento Pero si ofendes a mi familia en cualquier momento Soy capaz de sacarte los ojos y se acabó la disputa Y sé que por un cromo de baseball te pueden tratar como a una puta Yo sé, y lo sé, como lo sabe el Joseph Master Que una madre enferma marca nuestro carácter Yo solo dejo mi testimonio en el aire Y sé que todos tenemos derecho a soñar Luego quien te pone en tu sitio es la realidad Y come tu espacio, sobre todo si comes despacio Hoy sobrio, mañana ebrio Pero sé que todos los hijos de puta pasan de largo Ante la mirada perdida de un niño serbio Sé que encontrarse perdido es una oportunidad Para volver a empezar un camino Orgulloso de lo recorrido y de lo conseguido Pero ansioso de seguir descubriendo destinos Yo sé que soy todo lo que aguanto Yo sé que pasé treinta y tantos Yo sé que saber no sé tanto También sé redimirme en el canto Yo sé que soy todo lo que aguanto Yo sé que pasé treinta y tantos Yo sé que saber no sé tanto También sé con quién cuento y con cuántos Pero en realidad Lo único que sé, sé Es que yo rabeo y pinto Pero lo que hace mi hip hop distinto Es que reconocí la felicidad a primera vista Tras el cristal de aquel vino cinto